Vienen grabando 5. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aproba Gerencia para Todos, sobre todo en Instagram, estamos en todas las redes sociales. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestro canal de YouTube. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, su amplia plataforma de medios y por supuesto, gracias por leer Gerencia para Todos en todas las salas de espera del país. Miren, nosotros queremos insistir muchísimo en el tema del enfoque en el fitness financiero. Muchísimas personas están inscritas en la tendencia del fitness, vamos a llamarlo así, físico. Igualmente pueden aplicar ciertos principios para aplicar correctamente el uso del dinero. Fíjense, muchas personas están en este momento en sus casas, de repente están sentados o acostados, pero no pueden permanecer todo el día ahí. Tienen que levantarse para aplicar el fitness financiero. Así como aplican el fitness físico y hacen ejercicio, es necesario desarrollar el músculo de los principios del fitness financiero para surfear la inflación, construir esa tabla que nos puede ayudar a surfear la inflación ante cualquier circunstancia. Y lo primero que debemos hacer es pensar en nuestro presupuesto. Un presupuesto que nos va a ayudar a tener disciplina, punto fundamental del fitness, para desarrollar ese músculo financiero. Y por supuesto, luego de hacer ese presupuesto, debemos aplicar el ser mental adecuado. Es decir, desechar todas esas concepciones erróneas sobre el dinero. Hay principios que están inclusive en la Biblia y en muchísimos libros que tocan el aspecto espiritual, donde se habla de prosperidad y de la capacidad de producir. Ese es el primer paso para construir tu máquina financiera, pensar diferente acerca del dinero. Y ya habíamos dicho en varios bloques anteriores, que es muy importante dar el primer paso. Es lo que llamamos la ofensiva financiera. ¿Cómo comenzar a ganar dinero? En este momento muchas personas están empleadas, pero pueden crear emprendimientos pequeños para crear nuevas fuentes de ingresos. Esto es fundamental. Es el primer paso de independencia y libertad económica, que además les permite elegir mejor. Cuando hablamos de elegir mejor, hablamos de cualquier punto de nuestra vida. Elegir mejor. ¿Con qué trabajar? ¿Dónde trabajar? ¿En qué tipo de empresas quieres trabajar? Las personas que están buscando empleo. O las personas que están construyendo su propio empleo, que están pensando en el autoempleo, y darle oportunidades de empleo a otros. Crear esa máquina financiera, ese emprendimiento. Ese es el primer paso. Pensar en esas ideas que nos hacen singulares, que nos hacen únicos. Muchísimas personas necesitan el enfoque para ello. Por eso el primer paso, abandonar las ideas autodestructivas, que no te permiten avanzar. Aplicar el modelaje de conductas exitosas. Ver a nuestro alrededor quiénes tienen éxito y cómo lo logran. Esto es Herencia para Todos. Aplica la herencia en tu vida productiva. ¡Gracias!